Los hermanos de Arturo. Han venido visitas. ¿Es que es bravo? Queda difícil de entenderlo. ¿Tienes? Arturo no era bravo, ¿no? ¿Arturo? Él no era bravo. No era bravo, no era bravo. ¿Las Carraria? El bravito en la casa. ¿La revista? ¿Las viejitas? ¿Pero ella era brava? Ah, pues sí, era la vieja. ¿Era que era mamá? Orgañada como... ...era como quince vacas. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que se llama? Y la vaca suya, ¿quién la ordeñaba? ¿En mi casa? Usted tenía una vaca. Yo tenía vacas. ¿Cómo se llamaba? Varias vacas tenía yo. Sí, pero ¿cómo se llamaba? La que más leche daba. Ah, la que más daba ya. Sí. ¿Clar? ¿Clar? ¿Claribel? La vellina. La vellina. Exacto. La vellina. Y la que más leche daba. La que más leche daba. La vellina. ¿La vellina? La crebellina. Es que era la que más leche daba. Esa era la amiga del Claribel. Esta es del Perú. Sí, para ella también se parece mucho a Chávez. La vellina. La vellina. Chávez. Chávez. Que tiene cáncer de colon. Lo ama el de Estados Unidos. Y está muy mal. Le están haciendo terapia. Radio terapia. ¿Qué es lo que más? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Le died. Los quesos. para que se cuaje la leche que hay que hacer para que se cuaje cuando se cuaje la leche hay que hacer muchas cositas dulce de leche se le echa limón para que cuaje como quieras hacerlo es como una pastica que se llama cuajo el cuajo con eso tiene con el cuajo y los comis hacían comis hacer comis lo hacían comis también son los que se están jugando muy difícil el comis se deja cuajar la leche claro, se deja cuajar la leche se bate se licúa se licúa eso sí y después que le echamos le echamos azúcar y un poquito de ron pero no estoy sin me Gracias.